La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoció la credencial de elector como Patrimonio Moderno de México al ser testimonio del clima histórico social. Galardón que se le entregó a la titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, Cecilia Suar, quien a nombre de todo el Consejo General, destacó el orgullo y honor que representa para el Instituto la credencial para votar con fotografía. Dicho renombre se otorgó dado el valor simbólico de la credencial para votar, pues es un documento valorado en una serie de 10 archivos de identificación ciudadana desde 1949 a 1992. Al respecto, la directora y representante de la oficina de la UNESCO en México, Nuria Sanz, subrayó la relevante contribución cultural y social de estos documentos de identificación para la vida ciudadana y para el ejercicio democrático de la población. Notimex.